La idea del proyecto es presentar estas intervenciones, generar en la comunidad un poco de conciencia de hacer lo que siempre hemos querido hacer por Tijuana, pero que siempre estamos apuntando de que está mal la calle, está sucia. Cualquier pretexto que nosotros buscamos para voltear y decir que el gobierno no lo hace o los demás ciudadanos no lo hacen, es el momento de nosotros como ciudadanos ponernos a hacer algo por nuestra ciudad, regresarle algo a nuestra ciudad. ¿Cómo surge esta agrupación y cuántos lo integran? Mira, nosotros formamos parte de una asociación civil que se llama El Globo, estamos trabajando actualmente en granjas familiares con un proyecto de prevención del delito. Dentro de ese proyecto traemos el tema de intervenciones urbanas. Investigando sobre el tema tuvimos un contacto directamente con Colombia, que ellos ya han tratado este tipo de temas comunitarios y ellos traían un proyecto en su ciudad que es hacer las 100 intervenciones en un solo día. Estuvimos platicando, ellos nos dieron sus opiniones, las ciudades son muy similares en su problemática y nos dijeron ¿por qué no hacer 100 en un día Tijuana? La idea es intervenir, hacer 100 intervenciones en un mismo día, que se note un poco más el cambio, a que si lo hacemos cada quien por su propio lado. Es hacer 100 intervenciones con un propósito positivo para la ciudad. Este proyecto inició en Bogotá, Colombia, con un grupo de chicos que decidieron hacer intervenciones con la temática de hacer algo propositivo para la ciudad. Empezaron con hacer 6 intervenciones y decidieron hacer un cambio y dijeron ¿por qué no hacemos 100 para que pueda tener un impacto significativo? Ellos lograron impactar a más de 3 mil personas y entonces invitaron a otros países, a otras ciudades para que empezaran a hacer este proyecto.